Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les daré a conocer una receta que ustedes pueden preparar, y es como hacer tomates asados al horno. Es una rica receta, fácil de preparar, en tan solo cuatro pasos. Se hacen una hora espolvoreados con condimentos, y una vez cocinados, se meten en frascos estilirizados y se rellenan con aceite de oliva. Ahora comenzamos con la receta. Ingredientes 1 kilo de tomates Aceite de oliva Solo la cantidad necesaria 2 cucharadas de sal 1 cucharada de pimienta negra molida 6 ramas de tomillo Y 2 cucharadas de azúcar Preparación 1 Lo primero que debemos hacer es Lavar bien los tomates Y con ayuda de un cuchillo Cortarlos en mitades longitudinalmente 2 Pincelar una placa para horno Con aceite de oliva Colocar las mitades de tomate Con el corte hacia abajo Sobre la placa para horno de aceitada Dejando la misma distancia Entre uno y otro Para que se cocinen parejos 3 Combinar la sal La pimienta El tomillo Y el azúcar En un tazón Espolvorear Espolvorear los tomates Con la mezcla de condimentos Y cocinar en horno suave A temperatura baja Durante una hora Y paso 4 Colocar los tomates asados Dentro de un frasco Previamente esterilizados Y cubrir con el aceite de oliva Y tarpar herméticamente Y bueno amigos Esa ha sido la sabrosa receta De los tomates asados al horno Fácil de preparar Y eso es todo Si te ha gustado esta receta Dale me gusta Y recuerda Suscríbete Síguenos en Facebook Saludos te manda Cristian Romeher Y que tengas un buen día Chao Cuídense